El corazón me duele de sentir, lenguaje de cañones y fusil que no me dejan vivir en paz. Mi alma ya se queja de este mal y yo no me quisiera resentir. Entiendo que aún no tiene que vivir, pero no como un fusil mortal. Entiendo que aún no tiene que vivir, pero no como un fusil mortal. Muchachos, ven acá, ven a cantar. Tú sabes que no puedo permitir que un joven como tú llegue a su fin. Tienes derecho a vivir en paz. Ven que debemos dialogar, tú no te debes resentir. Vamos a cambiar el fusil por un instrumento musical. Vamos a cambiar el fusil por un instrumento musical. Ya me duelen los ojos de llorar, la hipotencia se apodera de mí. Yo creo que si es posible ser feliz, mi pueblo debe vivir en paz. Me duelen esos jóvenes que caen, que apenas hoy comienzan a vivir. Y sus padres cuando les ven partir, solo les toca decir, se va. Y sus padres cuando los ven partir, solo les toca decir, se va. Muchachos, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, no guardes en el alma ese rencor. Luchemos por salvar nuestra nación, con razón o sin razón, en paz. Vamos unidos al futuro, vamos unidos a soñar, hasta encontrar la paz del mundo y el mundo deje de llorar. No más, no más, no más, sangre para derramar. No más, no más, sangre para derramar. Ven que debemos dialogar, tú no te debes resentir. Vamos a cambiar el fusil, por un instrumento musical, por una guitarra, un bajo, una caja, una guacharaca o un acordeón. Cambiemos fusiles, cambiemos granadas, por arpas, por flautas, por un saxofón. Vamos a cambiar el fusil, por un instrumento musical.